Está demasiado tranquilo. Está muy tranquilo, pero no veo cuerpos. Hola, hola, conejos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video distinto. Son los mejores momentos en Arena Breakout. Si se preguntan por qué no ha habido video de DMZ, es porque desde el día 2 que está disponible la beta, estoy jugando a la Arena Breakout en vivo. Y desde aquí les mando muchas gracias a Jairo, a El Mataculebras, a Jochi y a Spartan Bird por estar siempre presentes, por apoyar en todos los directos y en los videos. Y a ti también te invito a que vayas a verme los días jueves, viernes y domingos a las 7 y media de la tarde. O que te unas al Discord. Los links están en la descripción. También está el link de mi canal de Twitch para que vayas a seguirme. Y sin más, nos vemos en directo el próximo... Pues depende de cuándo veas este video. Nos vemos el próximo día a las 7 y media de la tarde en Twitch. Disfruten del video. Eso fue fácil. Ok. No, te viste que convencer. Ey, ¿este es un enemigo? Sí, era el enemigo. Pero se deben estar abajo. Sí, mira. Se deben estar abajo. Está looteando, ¿no? Está arriba, entonces. Está arriba looteando. Ven aquí, caramelito. Sorpresa, motherfucker. ¿Tendrá compañeros? ¡Uy! Sí tiene, sí tiene. Sí tiene, sí tiene, sí tiene. Quédate un ratito más. ¿Qué es eso? ¡Ah! Papel de baño. Unos frijolitos, como de que no. Contra... Lo escuché detrás de mí Oh, despídete de tus piernas Creo que aquí ya no hay a nadie Vamos a ver El que mató aquí A ver si Aquí había un camperillo ¿Cuántos tiros me quedan? La mitad Si son más de uno estoy frito No, voy por acá atrás Otro momento tensa, ¿eh? Ay, no ¡Ah! ¡Ah, tu casa! A dormir sin sueño Espera, ¿qué salgo? Porque no sé qué armadura tengo Yo tengo armadura muy mala Está looteando Ay, pensé que estaba... Aquí está Ríndete, brody ¡Oh, lo maté! ¡Lo maté! ¡Tómala! A ver, ¿qué tienes para mí, amigo? Está demasiado tranquila Está muy tranquila Pero no veo cuerpos Aquí seguramente hay más cosas Dice Jairo Que eres nuevo Jajaja 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 ¡Uy! Estaba campeando WTF El puto. Sí, era un bot. Pasifista, lo siento. Este no era un bot. Hey, what are you up here? Tiene un cargador Dos ¿Lo maté? Creo que se quedó sin balas Oh, mira, sí, se había quedado sin balas No mandes, pesito ¿De buenas noches? Claro que sí, claro Pesito para ti, amigo Un beso de caballero No, ahora sí, ya Sirve a tu hero Con pistola nada más No saquen clip de eso, por cierto Que lo banea por motivos desconocidos